Una cruzada internacional importante liderizada por Israel y se tienen identificados importantes targets u objetivos, de hecho, así lo han llamado ellos, objetivos militares, por sencillamente tener vinculaciones con Hezbollah o grupos terroristas. Yo creo que Diosdado Cabello y Nicolás Maduro deben ser parte de esos objetivos, porque ellos son parte del terrorismo internacional. Yo estoy absolutamente convencido que en las áreas de inteligencia israelita ya grupos de Venezuela están identificados y saben que tienen su participación y patrocinio hacia el terrorismo. Y estoy absolutamente convencido que en más de una de las reuniones con el primer ministro Netanyahu aparecen los nombres importantes de líderes de Venezuela, empezando por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Bueno amigos, es algo evidente, lo hemos adelantado antes de la publicidad, María Corina Machado pidió ayuda a Israel para una intervención militar y es que Venezuela se ha convertido en el estercolero de todos los grupos terroristas mundiales. Tenemos al otro lado de Sky, a nuestra querida Zabache. Buenas noches, Zabache, ¿cómo estás? A ver si suben la voz porque no se la oyen. Hola, hola, hola. Ahora, ahora, ya te escuchamos a Zabache, adelante. Un abrazo de corazón a corazón a todos mis guerreros de luz, un abrazo enorme. A Zabache, lo que tú estabas adelantando y llevas adelantando ya muchos años, Venezuela es el estercolero de todo el terrorismo internacional. Hablaba el experto de inteligencia de que Israel y el Mossad pues tiene la lupa puesta en Maduro y Diosdado Cabello. De hecho, lo hablamos la semana pasada, María Corina Machado pidió, en su momento hay un informe que pidió ayuda a Netanyahu para una intervención militar. Esa intervención militar que siempre hemos hablado, esa intervención quirúrgica sobre la cabeza de la serpiente, ¿no? Así es, y lo acabas de decir muy bien, Jesús. Mira, el Mossad es uno de los avanzados, los más avanzados aparatos de investigación criminal en el mundo. Yo te digo sinceramente, nosotros los civiles sabemos perfectamente que Venezuela está invadida por el régimen cubano, por China, por Rusia, por Irán, por Hezbollah, por las FARC, por el ELN, por Hamas, el narcotráfico y el terrorismo a nivel mundial. Eso lo sabemos los ciudadanos comunes y corrientes, que no pertenecemos a absolutamente nada, sino que nos basamos en los hechos. Si nosotros sabemos eso, ¿qué nos sabrá el Mossad? Estamos hablando que Venezuela es un peligro a nivel global. Por eso quiero aprovechar la oportunidad que también está el señor Javier Venegas, que le mando un abrazo enorme. Cuando él habla que los venezolanos tenemos que hacer algo, tenemos 25 años haciendo algo, de hecho, hay ejecuciones extrajudiciales en vivo, como el régimen venezolano mata a los ciudadanos. Los ciudadanos no tenemos armas, pero más allá de eso, de lo que puedan hacer los venezolanos, que lo han hecho todo y más, estamos con el gran problema que Venezuela ya no pertenece a Occidente. Y cuando hablo de esto es por todas las fuerzas que convergen dentro de Venezuela con otros fines. La verdad de los hechos habla que el mundo está en un peligro enorme con esa tiranía ahí. Y no solamente esa tiranía, sino los tentáculos que tienen a nivel mundial, porque la verdad es que han penetrado todos los sistemas, todos los sistemas democráticos comprando conciencia, como bien hablaban, venían hablando, la corrupción, la impunidad, y todo esto les ha permitido entrar. No es casualidad que el Islam y todo esto esté penetrando tan fuertemente en todas nuestras sociedades. No es casualidad. Yo creo que tenemos que estar muy alerta y ojalá se haga una, yo no lo llamo intervención, una liberación de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de Bolivia, y de todos estos regímenes que convergen en una sola fuerza, porque se han unido. Es un sistema criminal que está unido en el mundo. Azabache, estamos viendo que puede ser algo que cambie la historia de Venezuela lo que pase en las elecciones norteamericanas. Si entra Kamala Harris, no va a haber ninguna oportunidad para Venezuela, ya lo adelantamos. Si entra Donald Trump, puede que empiece el cambio del cambio. Sí, totalmente. Yo pienso que, y esto hay que tomarlo con pinzas, Jesús, porque fíjate que Trump, en algún momento él quiso hacer algo, pero tuvimos un escudo de protección del régimen que fue la oposición, porque la oposición en estos 25 años terminó siendo funcional al régimen, pidiéndole a todos los países que no hicieran nada, que no se metieran, que nosotros podíamos solos, y la realidad de los hechos habla que este sistema criminal siguió creciendo. Lamentablemente, esta falsa oposición hizo lobby en todos los países a nivel internacional, y ese era el mensaje que mandaba hacia los gobiernos. El gran problema es que Trump, si gana Trump, tiene que haber una confianza con esa nueva oposición o nueva cara de la oposición para que puedan accionar y realmente limpiar la casa, porque para liberar a Venezuela hay que salir de la tiranía asesina, hay que salir de la falsa oposición, reinstitucionalizar el país. ¿Qué quiero decir con esto? Porque la constitución que tenemos en Venezuela es una constitución chavista, un Tribunal Supremo de Justicia chavista, un Consejo Nacional Electoral chavista, unas fuerzas armadas chavistas, los medios de comunicación son chavistas, es como una chavislandia. Bueno, eso es Venezuela, y desde ahí, con estas fuerzas externas, bueno, están metiéndose y están tratando de penetrar todo el continente con fines muy oscuros, que nada más el Mossad los tendrá si verdaderamente hace una investigación a fondo. Te voy a hacer una pregunta sobre lo que has dicho. Estás insinuando, o estás diciendo, de que no ha podido haber una intervención extranjera o definitiva sobre Venezuela por culpa de la falsa oposición? Y ahora, ¿qué oposición hay en Venezuela? Así es. Todos estos años, mucha gente que se disfrazó de oposición resultó ser funcional al régimen dándole oxígeno. Nosotros en estos 25 años hemos tenido varios momentum cuando, por ejemplo, y voy a poner solo un ejemplo porque hay muchos en estos 25 años, pero uno muy claro es cuando Guaidó tomó la presidencia interina. En ese momento teníamos el respaldo de 60 países. Era el momento realmente de hacer un acto para mí heroico, de llamar a Venezuela a un estado de excepción, colocarse él en una embajada en ese momento y llamar a todas las coaliciones de gobiernos democráticos y libres para que en conjunto se hicieran acciones para liberar el país. Ahora el monstruo cada vez es más grande porque además las fuerzas externas han crecido. Yo te voy a decir un dato que no es menor. Desde que llegó Chávez al poder se está enviando uranio enriquecido a Irán, por ejemplo. Y esto no lo habla nadie. Todos creen que es nada más la parte electoral, las actas. No, esto es mucho más profundo y muchísimo más peligroso. Pues Azabache, como siempre, un placer tenerte aquí en el Mundo al Rojo y ya sería un pecado no pedirte que te despidieras con tu mítico grito de guerra. Muchísimas gracias. Un abrazo de corazón a corazón. Recuerden siempre, la libertad es todo. Sin libertad no hay absolutamente nada. Síganme en mis redes sociales, arroba Azabache online. Ayúdenme a seguir elevando la voz y dando esta batalla comunicacional. Y para todos mis guerreros de luz amantes de la libertad, ¡Viva la libertad! ¡Carajo! ¡Olé! Pues viva la libertad, Azabache. Un fuerte abrazo. Cuídate mucho.